Que tal, que tal, aquí estamos con JJK Jackpacks de nuevo intentando ganar mi maquina favorita de 7.7 vamos a ver que podemos ganar con 100 dolaritos en esta maquina apostando el máximo de 3 dolares vamos a ver, iniciamos aquí con JJK Jackpacks vamos a ver que suerte tenemos con 100 dolaritos, esperemos que se lleve una sorpresa JJK en esta maquina, miren así es como se juega no es mucho lo que se gana, pero con suerte te puede llevar a una sorpresa así es de que vamos a ver si te caen los 3.7, ganas en cualquier posición aquí no tiene que ser en el centro, ni en cualquier lado aquí en cualquier lado que te caigan los 7, ganas ahí está miren, ah no saben que tienen que caer los, ya me acordé que tienen que caer aquí esta maquina no es igual que la que juego yo bueno nos vamos a mover de maquina mi raza una disculpa le voy a dar otros galones nomás porque esta maquina es diferente a la que yo quería jugar es totalmente diferente bueno, ni modo me equivoqué de maquina pensé que esa era la que yo la que yo estaba buscando vamos a darle 50 dólares nomás y nos vamos a mover de maquina mi raza bueno, nos vamos a jugar los 100 quien quité una suerte nos regresa los 100 y un poquito más aunque lo dudo pues, verdad porque a esta maquina nunca la he jugado es la primera vez que la juego mi gente no, saben que me voy a mover ah, que se los acabe chismare uno nunca sabe cuando va a ganar o perder ahí va quedan 20 dólares nomás esperemos que nos pague algo miren miren vamos ahí no quiso bueno mi raza se comió 100 dólares no quiso nos vamos de esta maquina porque no es la que yo creía que era nos vamos a mover para otra no se preocupen vamos a buscarla ahorita a jugarle 100 dólares de otra maquina ya anduve por todo el casino todas las maquinas están ocupadas déjenme agachar la la, 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 la la, la ok, es que no puedo grabar a las personas tengo que ir apuntando al suelo ya anduve por todo todo el casino de este lado estamos apretadas las maquinas yo me voy a donde me gusta andar en las maquinas que me gusta andar por aquí alguien gano ya o le están dando ticket a alguien alguien le están dando ticket por ahí todas las maquinas que me gustan están ocupadas bueno pero pues vamos a ir a unas que me gustan allá de aquel lado que son las que siempre juego porque high limit ahorita no voy a entrar está muy duro voy a ir a jugar a unas que me gustan y vamos a ver vamos a ver si podemos jugar esta vamos a ver si podemos jugar esta ¿alguien va a jugar? y él va a ir a la chave oh ok entonces ella va a volver sí, ella va a volver sí, ella va a volver oh ok vamos a esperar vamos a esperar a mi raza porque quería jugar una que está aquí pero dicen que van a regresar voy a esperar un ratito si no regresa me voy a poner a jugar yo la maquina bueno están todas ocupadas las que me gusta jugar ya se fue la que vamos a jugar vamos a jugar la que siempre me gusta le vamos a jugar 200 dólares a esta es una de las máquinas que siempre me ha gustado jugar aquí en el casino llamaba es una de las máquinas favoritas mías es una de mis máquinas favoritas espero que les guste y la vamos a jugar 200 dólares a ver que pasa le vamos a meter 100 y luego 100 si nos da una ganancia máxima de 300 dólares le vamos a sacar el dinero déjame ver cuánto dinero traigo acá porque no quiero sobrepasarme del límite bueno vamos a meterle 100 jugando de a 10 dólares el tiro mi raza a ver si nos toca suerte y le damos algo vamos a ver de a 10 el jalón porque se va el dinero muy rápido no hemos podido ganar ningún jackpot esta noche y todo es una suerte todo puede suceder con jjk ya para irse a su casita ahí está ahí la agarramos come on baby come on come on baby no quiso bueno apenas son los primeros tiros con 100 dolaritos vamos a ponerle 100 más vamos a ver por aquí andamos mi raza con jjk jackpacks como siempre grabando para ustedes echándole ganas suscríbanse apóyanme apóyanos aquí al canal de jjk de jjk hay unas máquinas nuevas que pusieron y me dan ganas de jugar esas a ver que suerte tenemos uno nunca sabe ahí agarramos 10 doladitos vamos a ver mi gente esta es una de las máquinas favoritas de jjk pero la neta tenía reto que no la jugaba bastante tiempo y ahorita está duro para ganar mire ya se comió 200 dólares en un minuto ahí va vamos a ir come on baby come on come on come on llénate 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 pensé que se iba a llenar mi raza son mil dólares creo si se llena bueno ahí no sé cuánto nos pagó 100 dólares hijo de la 100 dólares no es nada se haya llenado verdad mi gente casi la agarramos bueno ni modo así es el juego es una sola un solo galón para que te pague una sola suerte las máquinas pagan cuando tú menos te lo esperas y nos vamos a mover de máquina la neta mi raza porque si no se va a comer la feria y ya me ganó la máquina la señora ojalá y no la agarre no pago nada bueno cash out y se sentó la señora sin modo miren pues aquí estamos con otra otra acá jackpacks grabando para ustedes vamos a movernos de máquina a otro lado vamos a mover de máquina a otro lado porque no me gusta andar donde hay mucha gente no me gusta andar vamos a calar unas nuevas unas nuevas máquinas vamos a calar unas nuevas máquinas que la neta pues nunca las he jugado anteriormente es primera vez que esta máquina la acaban de poner aquí esta máquina la acaban de poner no la he jugado anteriormente y pues vamos a ver que a lo mejor podemos ganar algo son nuevas aquí les acaban de poner miren es un nuevo dicen que juegue siempre las máquinas nuevas pues hoy vamos a jugar esta máquina nueva le vamos a meter 100 dólares y después les voy a hacer otro video más con el que ya me voy a retirar del casino porque el dinero se va como agua ok y la neta pues si viene y se va el dinero va y viene vamos a jugar el máximo de una línea vamos a ver el máximo de una línea 9 dólares el tiro a ver que podemos ganar vamos a ver vamos a ver aquí con JJK tenía mucho tiempo que no jugaba esta máquina esto les acaban de poner aquí mueve el tiro miren ahí está ahí pago algo pago 40 dólares buenísimos a ver que ganamos esta noche no le hemos podido pegar ningún jackman mi raza nos está costando demasiado viene viene nos está costando demasiado vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está ahí le pegamos algo no sé cuánto es 85 dólares es todo vamos a ver come on baby come on come on 5 dólares hemos batallado bastante en ganar pero a lo mejor oye la suerte llegue que hay jackpac ahí está hijo de ese cayó ahí venía el jackpac pero no cayó vamos a ver bueno le vamos a meterse más el dinero el dinero se va como agua mi raza ahí va ahí estamos con jjk vamos a ver 9 dólares de tiro mi raza come on man tiene que pagar algo por qué porque ya eso come on come on there we go oh my god man miren este haber bajado aquí nos paga los tres y luego los tres abajo wow man estuvo bueno esa bueno son oportunidades que se van mi raza de modo son oportunidades vamos a ver come on come on jj eso there we go I told you guys I told you guys $1,144 dólares we got it guys ahí está I told you $1,144 dólares ganamos recuperamos lo que ya habíamos perdido eso es una buena noticia para jjk youngmans está difícil pero oh $300 dólares oh my god no 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 yo me equivoqué yo pensé que era jackson pero bueno son buenos no importa ahí está otra vez aquí estamos con jj que miren yo me había contentado porque pensé que habíamos ganado algo bueno me regresó el dinero que le habían vendido pero eso es bueno no me preocupo hay oportunidades de ganar el gran vamos a ver come on jj come on oh vamos a ver vamos a jjk tienes que ganar un jackson para todo tu público que te siguen en las redes sociales aquí en el llamaba resort casino tenemos que ganar un jackson tenemos que ganar un jackson come on jj come on there we go come on jj tienes que ganar algo bueno aquí en el llamaba come on come on baby come on tienes que pagar algo bueno me regresa come on 9 dólares el tiro me regresa por un jalón 9 dólares come on come on oh yo pensé ¿qué le voy a pagar le voy a pagar el jackson me regresa le voy a pagar come on jjj come on come on No quiere mi gente Tienes que pagar un jackpot Toda la tarde he grabado mi raza, no he ganado ningún jackpot y eso es lo que buscamos Hijo de verdad Buscamos un jackpot mi raza 9 dólares al tiro mi raza por tiro No esta muy facil ganar mi raza Le vamos a subir la puesta doble, vamos a ver a 18 dólares el tiro, vamos a ver Una riesga O nos acaba rápido O nos paga algo Hija de eso Hija de eso No, no pago nada Bueno mi raza los dejo con este video No se pudo Quería ganar un jackpot, no se pudo ganar un jackpot mi raza para todos ustedes Espero que les haya gustado todo esto Y no dejen de suscribirse a mi canal Y compartir los videos Bendiciones a todos Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video